Muy buenas noches, queridos Amigos, aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington DC. Quería decirles que esta noche le voy a primero recordar que somos una organización 100% voluntaria, que no pertenecemos a ninguna de las casas de la cultura oficiales en El Salvador, sin embargo, coordinamos nuestras acciones con todos aquellos que quieran celebrar la cultura, porque nuestra misión es educar, promover y celebrar la cultura y las artes del Salvador. Y quiero darle la bienvenida esta noche a nuestra querida invitada María Teresa Guerrero de Macfeo. Bienvenida María Teresa. Muchísimas gracias Janet. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan este día. Estoy muy agradecida contigo y con la Casa de la Cultura por esta oportunidad de platicar acerca de Vida Senior Centers, de las personas que servimos aquí en la ciudad de Washington DC y también de las raíces salvadoreñas de las cuales yo estoy tan orgullosa de pertenecer. Así que muchísimas gracias Janet. Pues mira, ante todo hay que dar las gracias a una mujer que nos ha llevado la delantera, a nuestra querida Prudencia Ayala, porque este programa se llama Tras los Pasos de Prudencia Ayala. Quiere decir que celebramos mujeres de Iñeque, mujeres de Interesa, mujeres que han roto con todos los patrones que se le asignan a la mujer, así como hizo Prudencia, porque Prudencia, imagínate, llegar a postularse para presidenta del Salvador cuando ni siquiera las mujeres votaban. Es decir, hay que tener una interesa y una determinación y pensar de que con poca educación Prudencia viene y crea un periódico, redención femenino, que organiza también detrás del movimiento unionista de Centroamérica para que la primera constitución centroamericana, que es lo que iba a tener, darle a la mujer el derecho al voto. Y yo creo que fíjate que para mí Prudencia Ayala y el Museo de la Palabra y la imagen que han empujado, porque cuando yo crecí no se sabía nada de Prudencia Ayala. No estudiamos a Prudencia Ayala en nuestras escuelas. No teníamos nosotros como mujeres roles, mentoras a las cuales podíamos aspirar. Entonces, este programa es dirigido a todas esas mujeres que seguimos adelante pensando que vamos tras los pasos de Prudencia Ayala. Y para ello quiero presentarte un poquito para que la gente, nuestro público, tenga una idea de quién eres. Primero, eres médico. Estudiaste en la Universidad Evangélica del Salvador. Así es que imagínate, además de eso, trabajaste como médico en atención primaria de salud en el Hospital Nacional de la SACAMI, porque no le vamos a decir Nacional SACAMI en San Salvador, sino que allá en nuestra ciudad le decimos a ese vecindario, la SACAMI, perdone, perdone, ¿verdad? Así mismo trabajaste haciendo, coordinando programas de salud pública y de medicina comunitaria en la Universidad Evangélica. Y no es por nada que estás metida en un proyecto que tiene todos elementos, elementos de salud pública, de medicina comunitaria, y entendiendo profundamente que la medicina tiene que ser preventiva y no solo curativa. Que la importancia para mantenernos saludables. Yo a la tercera edad, aquí estamos, 73 años, a mucha honra. Aquí, aquí, haciendo ejercicio cuando puedo. Así es que quería decirte que para nosotros es un honor pensar que tenemos a una salvadoreña dirigiendo Vida Senior Centers. Y vamos a comenzar, creo yo, diciéndote que somos las dos del gran pueblo de Berlín, Usulután. ¡Eh! ¡Berlinesa por siempre! A toda honra, a mucha honra. A mucha honra. Entonces, quería que nos cuentes un poquito de ti y de cómo empezó tu vida, cómo es eso que una berlinesa acaba por estar aquí en Washington DC, después de haber estado en San Salvador. Así es que, adelante, por favor. Un placer. Muchísimas gracias, Janet. Sí, como tú mencionaste, mi nombre es María Teresa Guerrero McPhail. Yo nací de unos padres muy humildes en la ciudad, en un cantón que se llama Santa Cruz, en Berlín, Usulután. A medida de que la guerra civil se desarrolló por aquellos tiempos, mis padres inmigraron a Berlín y fue ahí donde yo tengo las memorias, ¿verdad? De mi crecimiento, de mi infancia. Luego empezamos una trayectoria que en un lugar donde yo crecí no había mucho auge de escuelas, de universidades, de bachilleratos. Entonces, decidí moverme y fui a San Vicente. Ahí fue donde yo hice mi bachillerato en el Insabi. Estudié mi año de bachillerato en salud con opción enfermería y porque a mí la medicina siempre me ha atraído. Entonces, estando ahí, terminé mis estudios y en mi cabeza siempre quería meterme a ese ámbito de la medicina. Y así fue como terminó, ¿verdad? Terminé yendo a la Universidad Evangélica de El Salvador. Pero bueno, les hablaré un poquito más de la carrera de medicina más tardecito. Tengo, bueno, tengo ya 28 años de casada con un gringo muy, pero muy buena gente que ha trabajado toda su vida también en pro de las personas más necesitadas, ¿verdad? Él fue como Peace Corps Volunteer allá en El Salvador y lo conocí. Nos casamos, llevo 28 años con él ya y tenemos tres hermosas niñas de las cuales estoy enamoradísima. Y cada día me miro en ellas, cada día aprendo de ellas porque han sido el mejor motor para mi vida, ¿verdad? Mis hijas ya son adultas ahora y bueno, hemos tratado de hacer lo mejor para inculcarles de que a pesar que vienen de padres de diferentes culturas, mantener esas raíces. Yo siempre les platico, les enseño de mis raíces, de mi abuela que me enseñó tantas cosas allá. Una mujer, una mujer increíble que dedicó su vida en un matriarcado porque debido a las circunstancias no le tocó de otra, pero nos sacó adelante a todo mundo. Entonces, vengo de una rama de mujeres luchadoras. Me emocionó mucho cuando tú me invitaste a hablar de los pasos de prudencia Ayala porque me remonta a mi abuela, me remonta todo el sacrificio que mi madre ha hecho para sacar a sus hijos adelante. Te voy a contar esta historia. Mi madre no sabe leer ni escribir y yo soy médico de profesión. Tuve una mamá que dijo jamás voy a dejar que mis hijos pasen lo que yo pasé. Entonces, se propuso en la vida, todos nosotros fuimos a la escuela, todos fuimos al bachillerato, todos hicimos algo de una madre que ni siquiera aprendió a leer porque era de una familia con muy bajos recursos. Así que me siento tan orgullosa de ella, de mis raíces y eso siempre trato de decirle a mis hijas porque mis hijas se han creado en un ambiente completamente diferente, ¿verdad? Pero tienen esa parte, quiero conservarla porque de ahí es donde tú vas a salir a servir a otros, a dar algo de ti porque ese es el único trabajo que cuenta al final del día, ¿verdad? Soy una trabajadora incansable, no paro. Estoy siempre inventando qué hacer. Hace dos años llegué aquí a Vida Senior Centers en medio de la pandemia y estoy aquí enamorada, enamoradísima de los seniors, enamorada de la comunidad. Estoy impresionada de todo ese apoyo que yo he recibido como un líder comunitario para los seniors de parte de muchas instituciones que trabajan juntas para sacar adelante. Yo sé que hay mucho trabajo todavía por hacer porque te digo hay mucho trabajo, pero con gente dedicada tengo la plena seguridad que vamos a tener mucho más apoyo para nuestros adultos mayores porque la verdad es que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito de mi vida, soy médico de profesión, he estado aquí por casi 15 años en este país, estuve, comencé a trabajar en el área de salud y tecnología, estuve ahí por 13 años y luego llegué a Vida Senior Centers. Entonces, en el medio he estado haciendo muchos proyectos personales también que en el futuro puedo contarte más, pero por cuestiones de tiempo, pues yo creo que eso sería básicamente una reseña, ¿verdad? De quién yo soy, de lo que a mí me encanta hacer, me apasiona el servicio. Por eso yo estudié medicina y auténticamente me encanta servir. Bueno, por eso yo creo que ante todo me siento muy orgullosa de ti, de contarnos sobre tu abuela y sobre tu madre, porque yo creo que esas mujeres salvadoreñas que son las que levantan a sus familias, pase lo que pase. Yo creo que para mí me siento muy orgullosa de ti, que es una mujer, que es una mujer que me apasiona el servicio. Yo creo que tenemos que enfocarnos en las fuerzas interiores de la identidad y de todas esas historias que nos dan valores, valores humanos, valores de servicio, valores de sacrificio, determinación, compasión, empatía, ¿verdad? Entonces yo quería decirte que me encanta pensar de que ese mismo sentido de los seniors que tienes tú con tu abuela y con tu madre, eso se siente y que hace que los seniors latinoamericanos que llegan a be the senior center se sientan en su casa, porque tú lo validas, tú crees en ellos, yo creo que eso es fantástico. Sí, una de las otras cosas, Janet, que nosotros procuramos aquí en el centro es que las voces de ellos se escuchen. Muchas veces los adultos mayores se sienten como que no cuentan, como que no tienen una voz. Para mí lo más importante es que ellos sean escuchados, que sean respetados, que su dignidad se ponga en alto, ¿verdad? Siempre les digo yo a mi equipo, que es un equipo tan, tan, pero tan trabajador aquí en vida, que esa es la parte fundamental. Entender de que ellos tienen muchos derechos que están escritos en una constitución, que están escritos en un bill, en una política, en un policy. Pero lo más importante para mí es esa parte auténtica, ese lazo que se forma entre el ayudador y el senior y realmente ellos son validados y son escuchados, ¿verdad? Y se tratan como unos adultos mayores que han dado todo, personas inteligentes, personas con tanta sabiduría, que tienen tanto por dar y que al final de los años ellos se sienten como que a nadie le importan. Y es la realidad de muchos seniors. Entonces, para mí, no importa al final del día qué va a ser el outcome de mi trabajo, lo que yo quiero es que ellos se sientan que yo estoy ahí por ellos, para ellos y con ellos, ¿verdad? Es muy importante que ellos sepan que si ellos me dijeron una cosa, aunque sea un mal comentario, una queja, una regañada, es por algo. Un senior no te va a venir aquí a regañar por gusto. Entonces, esas son las pequeñas cositas que yo le pongo mucha atención y digo, vamos a ver qué se hace para ayudarles. Y en eso estamos en el día a día. Pues mira, me encantaría que compartas con nosotros no solamente un pequeño video que tienes sobre de qué se trata Vida Senior Center, sino también fotografías de quiénes son esos seniors a los que sirves. Claro, 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 claro. Muchísimas gracias. Y déjame, antes de poner el videíto, darte unos pequeños tips de todo lo que hacemos aquí en el centro. La mayoría de gente recuerda a Vida Senior Centers como EUFOLA. Esta institución fue fundada en 1969. Somos la organización sirviendo seniors hispanos más vieja de la ciudad. Entonces, vamos a celebrar, si tú ves allá, dices 50 años, pero no. Este año vamos a celebrar 52 años de estar sirviendo a la comunidad de seniors aquí en la ciudad del mundo. Entonces, fue conocida como EUFOLA y fue fundada hace 52 años, ¿verdad? En esta área. El equipo de vida es un equipo multidisciplinario que está formado por consejeros de muchas áreas. Los componentes principales de los servicios que ofrecemos acá caen en una sombría grande, ¿verdad? Porque lo más importante, la salud no se debe tratar en pedacitos. Es una salud integral. Y nosotros somos lo que llamamos un community center, un wellness center. Nosotros no tratamos enfermedades crónicas ni de base, ni enfermedades agudas acá, sino que nosotros apoyamos con manejar esas enfermedades, con prevenir esas enfermedades, con evitar que el adulto mayor reciba ayuda generalizada en varios aspectos para que su bienestar integral esté mejorado y se mantenga estable en la medida de lo posible. Entonces, tenemos muchos servicios de salud mental y comportamiento a través de consejería. Durante esas sesiones hacemos ejercicios con técnicas de relajamiento como Tai Chi. Y aún dentro del Tai Chi tenemos como comprobado de las mejores fuentes que ya se ha investigado, que hay técnicas específicas que ayudan al adulto mayor a mejorar su sistema cognitivo. Entonces, el doctor Jorge Sordero, que es uno de nuestros troopers aquí, ha estado por muchos años con vida. Y el señor Jorge Sordero es un doctor que no solamente es simpático con nuestros seniors, lo conocen mucho, pero también es un experto en su área. Él sabe mucho de, bueno, estudió neurología en su país, Argentina, y ha aplicado esos conocimientos acá en Vida Senior Centers, y ha sido de gran bendición para nosotros como equipo también para los seniors que se benefician, ¿verdad? También quiero decirles que Jorge Sordero ha sido parte de Casa de la Cultura El Salvador, porque él es poeta y es miembro del colectivo literario Alta Hora de la Noche, y siempre es un placer tenerlo con nosotros. Es decir, sabemos que él ha estado presentando el valor de la palabra allí en Vida Senior Centers. No podía dejar de decir eso. Y que hace el mejor choripán que he comido en mi vida, ¿verdad? Así es que también mencionar que Jorge nos ha dado muchos gustos. Bueno, sigue adelante, sigue adelante. Gracias, solo que Jorgito todavía me debe a mí esa delicadeza. Todavía no la he probado por lo de la pandemia, pero es muy famoso por ese plato que prepara. Bueno, también tenemos, no puedo dejar de mencionar a la doctora Magali. Ella es nuestra coordinadora de la promoción de salud. Todos los programas relacionados con promoción y bienestar de la salud, ella los lidera con el equipo, ¿verdad? Entonces tenemos, ella hace monitoreo diario de los signos vitales. Ella da clases educativas de enfermedades crónicas. Ella también hace que los monitoreos de las partes principales que los signos necesitan para manejar sus enfermedades estén bien cuidaditas como el manejo de medicamentos para que el signo pueda encontrar una ayuda a adherirse a sus tratamientos y que sus enfermedades no se compliquen, ¿verdad? También les apoya mucho con citas médicas. Hacemos referencias, tenemos la bendición de tener más de 100 partners en la ciudad de aquí en D.C., en todas las áreas cuando nosotros enfrentamos una crisis con un senior sabemos exactamente dónde ir porque tenemos la bendición de tener partners aquí que nos ayudan en todos los aspectos, ya sea físico, ya sea mental o ya sea de servicios sociales. Entonces la doctora Magali, que es una médico cubana, especialista en geriatría, también ha estado desarrollando todos estos programas a través del Tiempo en Vida, Señor Centers. También un componente que es súper importante que yo lo mencioné fuera de cámara fue la recreación y socialización. ¿Por qué? El componente mental y el componente físico van de la mano siempre para los adultos mayores y, ¿qué te digo? También para nosotros. Entonces, tenemos un gran programa de recreación y socialización que incluye muchas de las actividades que les ayudan a los seniors a mantenerse activos, a mantenerse ejercitando el músculo del cerebro, ¿verdad? Porque es importante. Yo siempre les digo que el músculo del cerebro no tiene nada de diferencia con el bíceps y el tríceps. Siempre hay que ejercitarlo porque si no se atrofia. Entonces, tenemos durante la recreación y socialización clases de inglés y lengua extranjera, clases de informática y tecnología. Tenemos clases de música, mucha música, baile, zumba. Y tenemos la famosa fiesta de los viernes, que ha sido patrocinada muchísimas veces por el coro Los Años Dorados, que lo fundamos en medio de la pandemia. El coro de Los Años Dorados es un grupo de 17 talentosos seniors que han estado ensayando y han ahora hecho unos eventos, unos conciertos hermosísimos que da mucha alegría verlos porque ponen su corazón en las prácticas. Tenemos un grupo de baile, les encanta bailar a nuestros seniors. Entonces, en la fiesta de los viernes, acabamos de dividir la fiesta de los viernes en dos, música 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 bailable. Estamos implementando iniciativas también, muy bonitas proyectos para que sigamos dándoles ese momento de alegría. Entonces, tenemos la fiesta de los viernes desde la una de la tarde hasta las cinco. Entonces, siempre invitamos a gente que quiera venir a unirse, a bailar un rato con nosotros. Estamos aquí en la 1842 Calvert Street, en la calle cerca de Adams Morgan. Ahí estamos. También tenemos otro centro que está en la Missouri Avenue y allá también tenemos un salón recreativo donde hacemos fiestas, donde se entregan alimentos, donde se dan muchos beneficios también para los adultos mayores, ¿verdad? Yo sé que podemos tener un espaciacito al final, pero quería también dejar el número telefónico e invitar a esos seniors que viven cerca del área de Missouri Avenue, que viven aquí en Adams Morgan, que nos visiten. Se pueden enrolar. Es muy fácil. Lo único que se necesita para pertenecer a Vida Senior Centers es que tengan 60 años de edad o más y que vivan en el distrito. No se les pregunta absolutamente nada. No nos interesa su estatus migratorio. No nos interesa más nada. Entonces, no se hacen preguntas y además se pueden beneficiar de programas muy buenos que tenemos. Continuando, ¿verdad? Hay una serie de programas que tenemos una nutricionista que ha estado con nuestros niños por muchos años, Sonia Pessoa. Ella es una brasileña de corazón, pero una hispana también, ¿verdad? Habla portugués, habla inglés, habla español, pero más que todo habla el lenguaje del amor. Entonces, siempre está pensando en iniciativas. ¿Cómo podemos ayudar a que nuestros adultos mayores se nutran bien? Con lo que nosotros proporcionamos, porque tenemos un programa de alimentación. Entonces, tenemos muchos componentes ahí. Entregamos mensualmente cajas del food bank, que son alimentos que no se deterioran, y los podemos enrolar a los seniors que tienen necesidades especiales de tener comida. Enrolamos a estos seniors y ellos pueden recibir estos beneficios. También nosotros dos veces a la semana conseguimos con la ayuda de muchos colaboradores aquí en la ciudad, nos donan vegetales, frescos y verduras que nosotros entregamos dos veces por semana. A esos seniors que necesitan, porque no tienen recursos económicos, porque no pueden salir, porque el transporte es un problema, tú nómbralo, cualquier problema, eso les ayuda. Entonces, Sonia, nuestra nutricionista, está aquí para controlar, ¿verdad? También da educación sobre porciones adecuadas, la cantidad de líquido que una persona puede tomar cuando tiene una enfermedad de base, como una enfermedad cardíaca, que es muy importante, ¿verdad? La ingesta adecuada de líquidos. Y también ella le hace seguimiento a las dietas personalizadas que los doctores les dejan allá afuera. Entonces, es una rama de cuidados que nosotros brindamos aquí. Falta también mencionar que nosotros asistimos con servicios sociales. Tenemos una trabajadora social que ha estado con nosotros también por muchos años. Es de la República Dominicana y su nombre es Magdalena Matos. Ella es la que lidera esa área del programa de servicios sociales y les ayuda a nuestros seniors con solicitudes de todo tipo. Tú mencionaste esos seniors que a veces tienen necesidad de vivienda. Nosotros tal vez no podemos tener listo un apartamento, no podemos tener una casa para moverlos, pero tenemos los recursos a donde llamar para poder llenar aplicaciones para que estos seniors encuentren un lugar donde vivir, ¿verdad? Porque al final del día lo que importa es que ellos sepan que hay recursos en la ciudad y que nosotros como Vida Senior Centers podemos conectarlos y ellos pueden no sentirse solos, ¿verdad? Porque como te mencionaba, es bien difícil. Nosotros damos por sentado esa parte afectiva, esa parte de comunión, esa parte de comunidad que el adulto mayor que es hispano, que vivía en sus países, deja cuando se viene a vivir a una cultura diferente, con barreras del idioma, con barreras inclusive del tipo de comida, tú sabes que eso influye tanto. Entonces nosotros tratamos de conectarlos con servicios, aquí servicios legales, trámites para subsidios de celulares que son donados a veces o son auspiciados por el gobierno, preparación de los taxes, que ya viene el tiempo de taxes, tenemos un programa donde el senior puede venir, se sienta con uno de nuestros voluntarios estrellas, el señor Marco Esparza, que también ha estado muchos años con vida y él les ayuda a preparar sus taxes. Entonces todos estos beneficios son gratuitos. También nosotros tenemos una clase de ciudadanía que es muy popular, es muy importante para que los seniors encuentren su identidad. Después de estar muchos años aquí, por el idioma ellos no han podido volverse ciudadanos y sienten que no pertenecen a este país. Pero Mayelín tiene una clase de ciudadanía donde les guía y les enseña el proceso, les enseña las preguntas y sirve de intérprete cuando ellos van a hacer la entrevista hasta que se gradúan y tienen ese cartoncito de ciudadanía en sus manos que los hace sentir que pertenecen a esta ciudad, ¿verdad? Entonces ese es otro servicio lindo que yo he encontrado desde que me uní a Vida Senior Center y que nosotros siempre impulsamos. Así es que también, si hay un adulto mayor aquí en el área de DC que necesita ayuda con aplicaciones para la ciudadanía, para prenderse las preguntas, para guiarse cómo es el proceso, estamos aquí para ayudar. Entonces. Pero no es solamente la importancia de que la gente se haga ciudadana, sino que también cómo pueden participar en una acción política, en política pública para apoyar a más seniors. Es decir, la participación política democrática es esencial. Y yo creo que Vida Senior Centers ha estado formando a ciudadanos en el concepto de la participación. Nunca es tarde para comenzar en nada. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde. Al contrario, ahora que se tiene más tiempo, uno supuestamente jubilado, ¿verdad? Sí. Tiene el tiempo para dedicarse a la boasía política, que también es muy importante. Y quería mencionar que tú has participado también mucho en representar las necesidades de nuestra comunidad ante los personeros del gobierno del distrito y cómo eso le da visibilidad a las problemáticas de la gente de la tercera edad y es esencial para defender sus derechos. Claro, claro. Mira, estábamos hablando con el director de AARP en DC y él me está apoyando para que un grupo de seniors vaya a participar en las elecciones del Majors del próximo año. Ellos tienen que tener su voto. Ellos tienen que tener su voz. Ellos tienen que decir cuáles son las necesidades para que esas personas que están en esos puestos sepan de primera mano cuál es la problemática que nuestros adultos mayores están enfrentando. Entonces, tienes toda la razón. No, por eso es, yo creo que eso es una de las cosas que me gusta mucho de los Vidas Senior Center porque el concepto cuando hablas tú de salud integral es también integración en la comunidad porque aquí vivimos aislados, no vivimos con nuestras familias necesariamente. Entonces, eso de vivir aislado pues puede traer mucho a sentirse deprimido y eso es lo peor para un senior, quedar deprimido solo en una casa. Entonces, por eso el ir diariamente a los centros y participar en las diferentes actividades le da una razón a la persona para salir de casa y hablar con los demás. Todo eso es mantenerse saludable. Claro, claro, claro. Y además te voy a decir que nosotros hemos visto y siempre lo digo cuando yo converso con muchas de las personas que visitan este centro es que la salud mental ha sido tan afectada que yo considero que la segunda pandemia es esa. Los casos de salud mental, de depresión, de ansiedad, de estrés están a la orden del día en la población mundial por tanta cosa que sucede. En el adulto mayor estuvieron encerrados, por decirlo así, por dos años. Nosotros como Vida encontramos la forma de mantenerlos conectados virtualmente. Gracias a MOLA, a DACL, a UPO, nosotros logramos conseguir tablets para que ellos y les entrenamos. La coordinadora de actividades con su esposo armaron manuales en español para enseñarles qué cliquear para entrar al Zoom en su tablet. Hicimos todo esto y se mantuvieron conectados. Entonces, ya ahora que hemos abierto los centros antes de Delta, de la variante de Delta del COVID, estábamos emocionados. Y vinimos e hicimos todo. Luego que cerramos por Delta, otra vez al encierro. Luego vino, abrimos otra vez y llega Omicron. Con Omicron yo creo que ya las defensas se nos están bajando y nos estamos cansando un poco. Entonces, yo siempre les animo y les digo, no, la batalla sigue. Somos, estamos muy bien, estamos aquí hoy, pero he visto mucho adulto mayor con problema de depresión. Más de lo normal. Entonces, y se debe a eso. Entonces, yo invito a esas personas que pueden apoyar un programa de salud mental en sus comunidades que lo hagan. Porque ahorita es la segunda pandemia que está atacando a la población. Y es una cosa difícil porque no tiene una solución. Vuelvo a eso de que hay un montón de factores que bajan el sistema inmunológico de una persona. Y eso lleva a que pueda deprimirse y cuesta que salga. Entonces, hacemos nosotros mucha concientización para mantenernos positivos, para mantenernos estables. Va la alimentación, va la salud mental, van los médicos que lo ven. Pero sobre todo, estar pensando en una sombrillota, ¿verdad? Es lo que yo le llamo. Siempre le digo de big umbrella. Así es como tenemos que pensar cuando se trata de la salud de un adulto mayor. Mira, sería bueno que nos des la oportunidad de ver las caras de quién es esta gente a la que estamos sirviendo. Así que me encantaría que compartas ese álbum de fotos de tu gente. Perfecto, perfecto. Ahorita lo ponemos acá. Y para mientras, te voy a decir, mientras tú lo pones, dar las gracias a Carito Arias, a María Magdalena Cruz, a Amador Torrialba que nos felicita, a Hugo Martínez Acuña que es un pintor salvadoreño. Muchas gracias por estar con nosotros. A John McPhail que dice, felicidades, súper orgulloso de ti. Antonio Aguilera, qué bien, excelente y felicitaciones. Blanca Cedillos que vive aquí en Washington, que siempre es parte de la Casa de la Cultura, dice, doctora McPhail, es usted una mujer admirable. La felicito por su gran labor que está llevando a cabo, orgullosamente salvadoreña. Bueno, sigamos entonces aquí, vamos a ver esa figura. Ok. All right, Janet, muchas gracias. No sé si estoy teniendo un problema técnico aquí. ¿Puedes ver el álbum ahorita? Veo, está empezando. No, no, no. Vas a tener que cliquearlo otra vez. Ok, lo vamos a hacer. Y perdón a la audiencia. No, tranquila, sí, es que nada es perfecto en esta vida, nada es perfecto. Sí, siempre les digo, soy médico, hago muchas cosas, pero el Zoom me ha dado problemas. Ok, aquí vamos de nuevo. Bueno, probemos, probemos. Trataremos, trataremos. Ahora creo que sí, ya está por ahí. Adelante. El volumen. No tiene volumen. Ok. ¿Qué tal ahora? Sí. Pero no, todavía no, no tiene volumen. Ok. Déjame ver. Está en el 100, en el 100% el volumen acá. Bueno, pero no importa, vamos a ver las imágenes. Llévalo un poquito al coro dorado y a los bailes, dale. Sí, ahí vamos. Este es nuestro arte. Música y baile. Está llegando la música. Está llegando la música. Ok, te cuento. Esto es solo unos snapshots de la celebración del mes de la herencia hispana. Tuvimos muchos seniors con talento. Ese fue el año que pasó y lo celebramos cada año, ¿verdad? Y es un evento grande por el orgullo de ser hispanos, el orgullo de tener tantas raíces mezcladas, tantas culturas. Entonces, estamos ahí mostrando un poquito de esas imágenes, ¿verdad? También estamos haciendo muchísimo auge en promocionar los, más que todo los servicios de vida y ver exactamente qué es lo que se hace. Estoy tratando de agarrar este videíto acá y ver si lo podemos poner porque también considero de que es relevante que la gente conozca. Entonces, déjame compartir de nuevo y tú me dices. ¿Logras verlo? Sí. Vida Senior Centers has been a pillar in the Hispanic community in Washington, D.C. for over 50 years. Its mission is to support seniors to age in place with dignity. Vida Senior Centers has always played an active role in combating health disparities in the Hispanic Washingtonian community and even more during the last global health crisis. Its expert counselors and staff have walked alongside the seniors to support them in navigating the medical system by assisting in making appointments, advocating care for health care of quality, coordinating prescriptions, medication management and monitoring to ensure adherence, and acting as a liaison between senior and medical professionals. Vida Senior Centers is very aware of the importance lifestyle choices play in preventing and managing chronic diseases, and thus has a solistic approach when it comes to preventive care by providing seniors with nutrition counseling and education, as well as mental and behavioral health counseling. Vida is committed to continue being an ally for underserved seniors in order to bridge the gap in medical disparities, solving as much as possible the determinant of health that seniors face while trying to age in place with dignity. Bueno, deixa's a little bit on齐. Ahí está el teléfono. Espérate que. Ahí apareció el teléfono, vuelve el vuelvo por otro momentito. Ahí está el teléfono y el lugar donde pueden buscar información en el internet www.vidasenewrcenter.org. Y el teléfono es fácil, 483-5800, 483-5800. Así es que, como pueden ver, estos servicios integrales son de vital importancia para la comunidad. Sí, y agregar también de que además de que estamos en Calvert, estamos también en Brightwood. Nosotros tenemos acceso a servicios para seniors que viven en los ocho distritos de aquí de la ciudad, ¿verdad? O los words que le llamamos, ¿verdad? Entonces, podemos average a los ocho que tenemos, pero también presencia tenemos en el distrito uno y en el cuatro. Entonces, cualquiera que viva por allá, por Missouri Avenue, tenemos allá a la doctora María de Lourdes, que siempre está pendiente de aquel sitio. Siempre nuestros consejeros se turnan, están aquí y están allá. Tenemos un personal muy, pero muy capacitado también en Brightwood. Entonces, visítennos allá. Pueden llamarnos para hacerle el enrolamiento o el papeleo, ¿verdad? Que no es un proceso difícil. Lo menciono de nuevo, que es simplemente vivir aquí en la ciudad de Washington, D.C. y además tener 60 años o más. Y pueden participar en muchos, muchos programas que les beneficiarán. Ahora, la otra cosa, Janet, que quería mencionar, si tú me das un chancecito, es que Vida Senior Center ha estado trabajando tanto durante la pandemia con prevención, promoviendo la prevención del COVID-19. Entonces, seguimos haciendo esto y te lo menciono porque estoy tan orgullosa de nuestros seniors, porque fueron ellos los que empezaron a liderar el camino para la nueva normalidad. Y lo digo de corazón, ni siquiera otros adultos o jóvenes fueron tan fuertes y tan positivos para estar a la vanguardia del cuidado y decir, esta es una pandemia como nunca se ha sufrido en la vida, por lo menos de los que estamos ahorita en este planeta, en este momento. Entonces, ellos fueron las personas que sacaron su brazo y dijeron, nos vamos a vacunar. Fueron los adultos mayores los que a nosotros como equipo de vida nos impulsaron a buscar recursos para trabajar en una campaña masiva de vacunación. Tanto para las primeras, la segunda dosis, para el booster, que es la tercera dosis. Y ahora estamos empezando a ver qué es lo nuevo que viene. ¿Por qué? No porque nosotros queremos estar a la vanguardia de todos, sino porque queremos proteger a nuestros adultos mayores y así proteger a la comunidad también, ¿verdad? Entonces, hemos trabajado con el National Alliance of Hispanic Health, dos años ya consecutivos que nos han estado apoyando para hacer iniciativas de vacuna debajo del liderazgo de la doctora Ojeda y con la colaboración de todo el equipo de vida, que comenzando desde los voluntarios, que tenemos voluntarios excepcionales, llegando por la persona que está aquí ayudando a distribuir los almuerzos en el día a día, la coordinadora de actividades, el equipo de Bribo, todos son unos campeones. Entonces, les agradezco a todos a ellos y les digo que sigamos con el auge de presentar esa facilidad de aceptar la vacuna, ¿verdad? Porque hay todavía mucha renuencia. Todavía hay gente que dice, a mí no me gusta, a mí me da miedo, por una o por otra razón. Pero también tenemos que pensar en los beneficios, ¿verdad? Yo, que tengo siempre adultos mayores en mi espacio, yo no me cuido por mí, me cuido por ellos. Y a mis hijas les digo siempre, ustedes tienen que cuidarse por mí porque yo soy responsable de los adultos mayores que son adultos que son la población que está más afectada en estos momentos, ¿verdad? Entonces, les incentivo a la población adulta mayor que siga con fuerzas y que estoy muy orgullosa de todo lo que han hecho en el apoyo de esos programas que nosotros hemos estado implementando de vacunación en toda la ciudad, inclusive fuera de la ciudad. Hicimos campañas de vacunaciones en Fairfax y en otros lugares. Entonces, estamos ahí todavía colaborando con ellos. Bueno, fabuloso. Quería decirles a todos que dar las gracias a otra gente que ha estado con nosotros, como Catalina Díaz Vargas, que dice muy bien, y Carito Arias, excelente. Desde San Salvador está Roxana Méndez, una poeta interesada en este tema. Marite Vidales, excelente. Yo creo que entre más nos damos cuenta de cuáles son las necesidades de los adultos mayores. Es decir, que no estamos viviendo largas vidas, largas vidas. Y entonces, es decir, bueno, ¿qué va a hacer uno con este siguiente capítulo? Porque los adultos mayores ya no nos morimos a los 60 años, ni a los 70, ni a los 80. Estamos llegando a los 90 y a los 100 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué actividades? ¿Cómo puede seguir uno siendo, digamos, productivo y participativo en todo esto, no? Sí. Ese es el reto, pensar que si uno se jubila, pero no se jubila de la vida, no? Claro. Y dime, ¿hay muchos adultos mayores que están criando a sus nietos en tu experiencia? Sí, hay muchos. Mira que muchos de nuestros adultos mayores todavía visitan sus países y luego te regresan por eso, ¿verdad? Que tienen ese lazo afectivo, tienen a sus nietos acá y comparten muchas, muchas cosas. Por eso te digo que cuando ellos lideran el viaje a la nueva normalidad, fueron ellos que convencieron a sus nietos, a sus nueras, a sus yernos a vacunarse porque dijeron, bueno, sí, era como incierto, ¿verdad? Al inicio, pero por la familia vino porque ellos tomaron esa iniciativa, ellos lideraron. Entonces, sí, efectivamente hay muchos seniors que están creando a sus nietos acá y, bueno, pasándoles esa herencia, ¿verdad? Que es tan importante y tan fundamental de preservar a través de, a través de ellos. Bueno, qué bien. Yo quería decir que me encantaría saber más. Y si tú tienes alguna cosa especial que quieras compartir con la audiencia, porque la verdad es que todos vamos para allá. La realidad es que los adultos mayores no son los otros, ya somos nosotros y vamos a ser nosotros en el futuro. Entonces, más y más servicios son necesarios como poder hacer esa relación entre los adultos mayores y los niños, la relación de apoyo, ¿verdad? Sí, bueno, hemos iniciado un proyecto muy bonito que es un proyecto intergeneracional que se trata de hacer caminar a los adultos mayores con jóvenes y que tengan unos 25 minutos caminando y hablando de temas, compartiendo temas que les incumbe a cada uno de acuerdo a sus edades. Es un proyecto muy bonito que hemos empezado con Envejeciendo Fuertes, se llama el proyecto Aging Strong y lo hemos empezado ahorita con Edge Friendly. Entonces, es un piloto que estamos lanzando, va a ser de 10 semanas. Ahora, ya este fin de semana va a ser la semana número 4 y te cuento que es algo precioso. Un voluntario joven se une a un adulto mayor para una caminata de 25 minutos. No solamente le ayuda con su parte emocional, esa conversación y ese vínculo intergeneracional, pero también caminar es buenísimo para la salud. Entonces, estamos tratando de armar iniciativas en ese contexto y los seniors están respondiendo muy bien. Ellos vienen, caminan, se divierten y luego ya hicieron su ejercicio por el día. Entonces, es eso, ¿verdad? Que incentivar al adulto mayor a que no se quede en casa, que no es que ya su tiempo termina. Para esas personas que tenemos la bendición de tener a nuestros padres vivos, de tener a nuestros abuelos vivos, disfrutémoslos, amémoslos, respetémoslos, pero más importante, escuchémosles. Porque la verdad es que la vida es corta y el legado que ellos nos dejan puede ser tan inmenso si lo aprovechamos. El legado que mi abuela dejó en mí jamás se va a ir, no importa yo dónde esté, no importa la circunstancia o el lugar, eso se queda aquí adentro. Entonces, aprovechemos de nuestros abuelitos. Ellos son un tesoro que tenemos que valorar, apoyémosles, ayudémosles en la medida de lo posible. Y si no, aquí está vida, podemos ayudarles también. Bueno, excelente, excelente María Teresa, realmente eres una mujer salvadoreña que ha seguido tras los pasos de Prudencia Ayala y yo quería agradecerte sinceramente y decirte que el último comentario es de Catalina Díaz Vargas, excelente presentación María Teresa, felicitaciones. Así es que con eso tenemos la oportunidad y cualquier otra cosa que quieras decir antes de que cerremos el programa. La verdad es que quiero homenajear a este señor Carlos Rosario que fue el fundador de Vida Senior Centers que ha hecho tantas cosas aquí en la ciudad y que muchos niños lo recuerdan siempre con mucho amor y con mucho cariño. Entonces, eso sería una cosa y la última cosa que quisiera decir es que deberíamos de haber muchísimas más mujeres como Prudencia Ayala. El mundo necesita más gente que se interese por las cosas que realmente valen la pena, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad, todos tenemos el potencial de hacerlo, solo que tenemos que buscar ese pedacito dentro de nosotros para servir. Siempre cuando yo fui a la escuela de medicina, tenía un compañero, un doctor muy, muy especial, el doctor Luther Castillo, que es un garífona, un médico excelente allá en Honduras, que fue mi compañero cuando fuimos a la escuela de medicina, que siempre me decía, María Teresa recuerda ese dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo esas palabras siempre las mantengo conmigo porque al final del día las creo. Y bueno, les incentivo a que hagamos algo, ¿verdad? Que nos mantenga sirviendo al prójimo, sirviendo al que nos ayuda auténticamente al que lo necesite, ¿verdad? A todos podemos ofrecer algo, no tiene que ser plata, no tiene que ser un montón de tiempo, puede ser cualquier cosa, pero todos tenemos la capacidad y la responsabilidad moral de servir. Y si servimos a nuestros adultos mayores, mucho que mejor. Y si servimos en vida, muchísimo mejor. Muy bien, gracias, sinceramente nos has entusiasmado con esta magnífica presentación y nos has mostrado que uno puede y puede seguir dando a los demás. Es un orgullo salvadoreño y un orgullo berlinés también, así es que muchísimas gracias, María Teresa. Y agradeciéndole al público que ha estado con nosotros porque estás liderando una institución tan necesaria y tan importante en nuestra comunidad y que tiene que haber mucho más vida senior centers en todos lados, incluyendo El Salvador. Muchos de nuestras abuelitas se han quedado allá en el país y están solas, se sienten abandonadas y la importancia de servirlas es una honra que tenemos y un deber que tenemos, ¿verdad? Y te agradezco nuevamente por la invitación, gracias a ti, a la Casa de la Cultura, a esa institución también que es tan importante, nos ayuda a recordar de dónde venimos, ¿verdad? Y eso es muy, muy esencial, que mantengamos esos arraigos a nuestra cultura, a nuestra gente, a nuestro pueblo. Así que, Janet, gracias, soy de verdad muy afortunada de que me hayas invitado, te lo agradezco mucho y te digo que he disfrutado de todo corazón conversar contigo a través del programa este. Bueno, muchas gracias a ti, gracias a todo nuestro público y a decirles a todos muy buenas noches y que mañana es viernes y que los que quieran parrandear y que quieran bailar en la tarde, de una manera de sacar ahí todo el cuerpo, están invitados a Vida Senior Centers. Exacto. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.